Bueno, usted está seguro que todo está muy bien para este Consejo de Gobierno. Es el Consejo de Gobierno más importante de toda nuestra gestión. ¿Está listo todo? Todo listo. Bueno, vamos, que Dios nos acompañe. Muy buenos días, ministros y ministras. ¿Cómo están? Bien. Bien, gracias. Empezamos el Consejo de Gobierno. Bueno, la agenda es la siguiente. Voy a empezar. La agenda es, ¿cómo hacemos que Costa Rica sea un país muy, muy, muy súper feliz? No tirar basura. Ok. Reciclar. Reciclar, muy bien. ¿Qué más? Limpiar. Yo creo que lo primero que hay que mejorar es la educación pública. ¿Qué es eso? ¿Qué les parece? Sí. Tiene que haber más seguridad pública, ¿verdad? ¿Ustedes quieren salir a pasear con sus papitos sin que haya asaltos? Sí. Ok. Levanten la mano todos los ministros y las ministras que quieran que en todas las casas haya internet, computadoras y tabletas. ¿Quieren que sus papitos y mamitas tengan trabajo? Sí. Exactamente. Con todos estos chicos y chicas aquí, nos debemos acordar que siempre los tenemos que tener en mente. El presente y el futuro de este país se construye con las oportunidades y posibilidades que podamos forjar para ellos. Llegó el momento de construirles un puente hacia un mañana mejor. Es nuestro deber, patrio y ciudadano, que nuestra generación les deshipoteque el futuro. Costa Rica está en una nueva era en la que estamos construyendo el futuro y las oportunidades de las generaciones que vienen. Yo creo que, ministras y ministros, tenemos ya un programa, cada uno de ustedes a trabajar muy duro, porque el futuro está aquí y ese futuro son ustedes. Que Dios me los bendiga y me las bendiga a todas y cada uno de ustedes. Se levanta el Consejo de Gobierno. Vamos a tomar un acuerdo de Consejo de Gobierno. Levanten la mano los que estén de acuerdo de que en las escuelas comamos más helados. ¡Yo!